¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Le estamos pegando al Bayern! ¡Vaya! ¡Le estamos pegando al Bayern! Y recuerda que si te está gustando el partido, la emoción de la Champions League Me ayudarás muchísimo con tu suscripción, un like y un comentario de ahí para motivar al equipo del PSV Y bienvenido una vez más a un video para el canal Seguimos con la serie de FIFA Vamos a intentar estimular a Jeremben Y ahí está señores, acabamos de ganar a Jeremben Y se viene Champions, se viene Champions señores Una rueda de prensa, claro que sí Vamos a poner la rueda de prensa Vamos a animar, vamos a motivar a nuestro equipo, nuestro equipazo Traemos equipo, eso sí Y hay que subirle Hay que subirle porque se viene la fiebre de Champions Una sugerencia, claro que sirve Y vamos a poner a nuestros mejores jugadores Gutiérrez, hoy tengo dudas con Gutiérrez Pero esperemos que pueda hacer algo Que pueda hacer algo en este partido de ida De Champions Tenemos delanteros, tenemos medios, tenemos defensas y tenemos porteros Ok, vamos a guardar hasta aquí Y hasta estoy sudando, vean Estoy sudando, es la emoción La emoción de la Champions Clásica Sí, yo creo que sí Uy, se ve chido el tatuaje Se ve muy padre ese tatuaje, ahora sí Recuerda que es para que no te pierdas ningún partido de Champions Aquí con el PSB Me des muchísimo con tu suscripción al canal Y recuerda activar la campanita Y darle un comentario de motivación A nuestro equipo de Champions A nuestro equipo PSB Bien, entonces vamos a activar la cinemática Estamos en el estadio de PSB Estamos en el estadio de PSB Estamos en casa Tenemos que aprovechar la localía Y así está la clasificación Si vamos bien y ganamos Ya sea que nos enfrentemos contra el Manchester o el Monaco Yo creo que va a ser contra el Manchester Yo creo que pasa Manchester Claro que sí Unos de pie Un super himno Está poniendo a todos los titulares Todos los fregones Mira nada más que cinemática Está poniendo a todos los fregones No quiere No quiere perder El Bayern Quiere aprovechar los goles de visita No se lo vamos a dejar Claro que no Nervios, nervios señores Nervios Ahí todos están saludándose Vamos a darle señores Sí, sí, la falta es para mí ¿Verdad, arbitro? Que no vio lo que hizo No juegues O sea También estás comprado por el Bayern Oh, qué buena Rafinha Y luego No juegues Vámonos Vámonos Pereiro No puede ser No va a nadie No va a nadie que esté desmarcado Uy, qué buen golpe Uy, los nervios Ah, me salió pase Ah, vean, árbitro Y esas no las cuentas, ¿verdad? Y esa sí Ah, ya estuvo, compadre Vamos a jugar bien, vamos a tocar el tiki-taka Como lo estamos haciendo en la liga No, bueno, ¿quién? Uy Qué buena, hay que espantar al jugador Hay que espantar al portero New Air New Air Bien, bien, bien Bien lo que haré ¿Quién va llegando? ¿Quién va llegando? Qué buena, Gutiérrez No, 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 no Lewandowski Vámonos Vámonos, Rosano Uy Joe está lesionado Estoy pensando si sacarlo O dejarlo todo el primer tiempo Es que vean esas faltas, señores Hasta que Se necesita que esté enfrente El árbitro para que vean las faltas Lo que está haciendo el Bayern Mira nada más Salta el de Joan No quiero arriesgarte más ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Buen Irving ¡Qué buen vuelo del portero! ¡Uh, uh, uh! Se percibe que estos sí son partidos de Champions Nada más el vuelo, papá Los nervios, los nervios Problemas de puntería Lewandowski no está haciendo nada Eso es lo que tenemos que hacer No dejar que tenga ahí Oportunidades de disparo ¡Chin! ¡Me entreguen, me entreguen, me entreguen! Forzamos el tío de esquina ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Golazo! ¡Guau! ¿De quién? ¿De quién la metió, señores? Malen, Malen Recuerda, recuerda Que si te usó el colazo de Malen Regálale su like Unas porras ahí a Malen Miren nada más Supo dónde llegar Supo en qué momento Y ganarle la espalda al defensa ¡Guau! Y así neutralizamos los nervios de Del PSB ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pereiro? Vamos a Vamos a ver qué nos puede responder Montes Un poco más de fuerza Más de empuje En la media cancha En la media ofensiva ¡Ay, Hendrix! Tomás ¡Qué buena! Mira, ya te vi ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! Le había dado bien el pase Según yo Pensé que era portero ¡Oh, me la quitó! ¡Uy, Montes, Montes! ¿Cuál falta, señores? ¿Cuál falta? ¡Ahí se viene el cinto! ¿Adónde? ¿Adónde? Se ve el cambio Soet Quedira sale Tranquilos Tranquilos, tranquilos todos Minuto 60 Y le estamos pegándole Al Bayern ¡Ah, no pude regresar el balón! ¡Ah, no pude regresar el balón! ¡Uy, Gutiérrez! Ya estuvo ¡Vámonos! Nosotros también Podemos hacer algo No la pasó el jugador Aguanten, 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 aguanten Mira, está acá señor, está solo Bien, 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 bien Tenemos que meterle miedo al Neewer Uy, 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 suerte Entra más, más a Rao Más Rao Bien, bien Corre, 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 corre Hijo, su máquina, sí Tranquilos, tranquilos, tranquilos Qué buen pase Qué buen pase Le estamos pegando al Bayern Vaya, le estamos pegando al Bayern Recuerda que si te está gustando el partido La emoción de la Champions League Me ayudarás muchísimo con tu suscripción Un like y un comentario de ahí Para motivar al equipo del PSV Pum, papá Pum, papá Pum, papá Pum, papá Pum, papá A controlar Controlar, a controlar señores 5 minutos para controlar desviándola, desviándola para que podamos y listo, listo, muy bien logramos, logramos el objetivo que es 0 goles como visitante para el Bayern 2, poder marcar al menos un gol el Manchester United le pegó al Mónaco 2 a 0 Berkwing demuestra su clase, sí, la verdad es que sí vamos a simular todo, como siempre nuestro Lozano llegan a 86 vamos a ver nuestros e-mails, rueda de prensa jugadores reclutados y te diré que iba a marcar la diferencia, entrenador esa fue una gran victoria para el equipo, claro que sí, la verdad es que sí y como estamos en la liga sin 49 puntos, lleva el Ajax y el PSB 54 vamos a ver el calendario, nos toca contra el Feyernon el próximo video después va a ser el Excelsior, el NAC Preda y regresamos con el Bayern Munich si le ganamos, pasaríamos a cuartos de final cuartos de final, que yo creo que debe de estar en esta jornada esta jornada y veo un hueco acá cuartos de final, semifinal y la final por acá o si no el próximo mes vale, así que recuerda, recuerda que me ayuda muchísimo con tu like, algún comentario de motivación para el PSB claro que sí, y nos vemos en un próximo video